Hola, soy vecina de acá de Trinidad, también del departamento de capital de la zona donde están los boliches Luna Morena y 4 del acceso sur, avenida Rawson. Los otros días vinieron de la municipalidad de la capital, de la parte de área de comunidades a preguntarnos si estábamos de acuerdo que instalaran un nuevo boliche acá en la zona y a las dos semanas aproximadamente volvieron a venir pero del área de infraestructura. Nosotros totalmente que no estamos de acuerdo porque hacen 30 años que venimos luchando para que saquen estos boliches que es Luna Morena y 4, porque tenemos innumerables problemas, muchísimo, así que no estamos de acuerdo. Quería comunicarles eso. Gracias.